Buenas tardes a todos, soy Diego y soy guapo porque ya hay algo que viene por defecto. Después de la charla de yo creo de la señorita va a ser difícil cualquier cosa, todo es aburrido después de esto. Bueno, primero quería contarles un poco acerca de la empresa para que sepa de dónde venimos, qué hacemos. La empresa, como todos saben, el nombre es Dengua. Acá es difícil encontrar dónde pararse. La empresa, el nombre es Dengua. Dengua viene de una palabra japonesa que significa teléfono. O del lado chino, un conjunto de palabras que significa comunicaciones electrónicas. Lo cual nos cayó bien en realidad para el producto y creímos que era un nombre pegadizo y fue interesante. Y así es como avanzó con el producto y la solución. La empresa nace en el año 2002 basada en una empresa de Córdoba. Con un grupo de desarrollo con alta experiencia en telefonía IP desde el año 95. Cuando en esa época jugábamos con telefonía IP. Con aplicaciones tales como BocaTech. Aquellos que son un poco más viejos en el mercado de telefonía. Por ahí se pueden acordar algunos de estos nombres. Por ahí se los voy a recordar. Pero veo muchas caras que conocen solo Signoma. Parte del grupo trabajó en desarrollos que quedaron funcionando en la NASA. Para intercomunicar en su momento todas las universidades americanas con los astronautas que estaban en el espacio. Y con los experimentos que necesitaban hacer. Necesitaban Boi para interconectarlo. Bueno, tenemos más de 20 desarrolladores. Premios internacionales y demás. No nos quiero aburrir con eso. Bueno. Dengua basó desde su inicio todo su modelo en canales de distribución. Cuando digo canales de distribución. Es basándose. Tratamos de aprender de lo que estaba en el mercado. O sea, no inventar nada nuevo. Sino aprender de los canales que funcionaban. Estando acá Boi para Sonic y demás. Son canales que funcionaban. Y había que aprender de ellos. Y nos adaptamos a esas modalidades. Y no fuimos al mundo IP directamente. Sino que lo que primero que hicimos tocar fue el mercado TDM. No el mercado de IP. Y ya van a ver por qué. Esto lo voy a pasar rápido. Ya que es un poquito más de información a nivel de empresa. Dónde está el área de desarrollo. Dónde está el centro de comercialización. Dónde está el centro de distintos centros de distribución y fabricación. Y estos son los puntos donde estamos en distintas partes del mundo. Ya sea fabricando, distribuyendo. O creando nuestros productos. Hoy la empresa cuenta con canales ya establecidos. En Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y USA. Con nuevos canales de distribuciones en México y en Brasil. Que para llegar a esos canales. Teníamos un objetivo de tener un acuerdo con una multinacional. Para la fabricación de los equipos. Se logró ese acuerdo. Y luego de eso se llegó a atacar esos mercados. Y hoy estamos trabajando en la entrada en Estados Unidos. Quizás en realidad uno estaba siempre en Estados Unidos. Pero una entrada un poco más fuerte. Canadá y Europa. Un poco más de... Un cuento que no lo quiero aburrir. Y ahora vamos a la presentación del día. En realidad la presentación tiene que ver un poco más con... Que cuando nos sentamos a trabajar en el producto. La empresa viene de generar más que nada aplicaciones de software. Si venimos de trabajar más con operadores. Y de bajar hacia las... A desarrollar centrales telefónicas. O sea, venimos de aplicaciones de alto volumen de tráfico. Si bajamos a aplicaciones de bajo volumen de tráfico. Que son las centrales telefónicas. Lo que... Voy a buscar el control remoto para hacerlo más fácil esto. Lo que decidimos comenzar a trabajar fue con el concepto de centrales telefónicas. Ahora, nos parecía que nos quedábamos cortos empezar a trabajar con el tema de centrales telefónicas. Solamente ya que el concepto que se venía trabajando era la comunicación unificada. En realidad ya hoy hablar de una central telefónica a nuestro punto de vista. Una central telefónica si no hablamos de comunicaciones unificadas no tiene sentido. Para nosotros es malgastar la plata. ¿Qué es lo que vemos hoy en las empresas multinacionales? Nosotros vemos que hoy las empresas ya sea a nivel nacional o a nivel regional tienen múltiples puntos. Necesitan trabajos remotos con distintas personas de la empresa. A lo mejor la persona está viajando. Tienen distintas sucursales y demás. Y lo que notamos obviamente es que esto requiere un trabajo en grupo. Son trabajos regionales quizás, trabajos globales. Y requieren de nuevas soluciones. Y creemos que hoy las empresas no están preparadas para eso porque tampoco tecnológicamente están preparadas para eso. Ahora, recién veía que la gente de Iber ponía, estaba hablando de números, ¿no? Quizás antes de empezar a hablar de las comunicaciones unificadas sería bueno analizar un poquito los números de las comunicaciones. O sea, lo que se habla es que hay 95 billones de dólares de acá hasta el 2015. En el recambio de tecnología que hay en las empresas. De eso es de lo que estamos hablando. Quiere decir que hay... Nosotros siempre hablamos que hay un 75% del mercado, que ya lo vamos a ver en un gráfico, que todavía es siguiente de mí. Ese 75% del mercado es el que hay que cambiar. Más otro 14 y pico por ciento del mercado que todavía está con tecnologías VoIP, nada más. Porque no quiere decir que pasarse IP, quiere decir que ya entré al mundo de las comunicaciones unificadas. Son dos cosas completamente distintas. Comunicaciones hoy, nosotros vemos que hay un tema de sobrecarga en la empresa. O sea, una persona tiene distintos métodos y medios de comunicación no atendidos. Muchos costos de comunicación, redes quizás complejas y diversas en distintas partes. Esto lo hace por ahí difícil. Pero lo que notamos, no sé, y ahí me gustaría hacer una pausa y tomar un comentario de ustedes. Nosotros notamos que el usuario en sí mismo está corriendo más rápido que la empresa. ¿Por qué pensamos eso? Hoy como usuarios, ustedes tienen su computador, su smartphone, su Facebook, su chat, su Skype. Hay un señor que no tenía Skype, pero los demás yo me imagino que sí. Tengo como muchos medios de comunicación. Ahora, me cuesta integrar a todos esos medios de comunicación. Por un lado. Ahora, ¿cuántos medios de comunicación de esta nueva generación de medios tiene la empresa? Son muy pocos. ¿Sí? Son muy pocos. O sea, como oficializados dentro de la empresa quizás tengo el email. ¿Sí? Y creo que más allá de eso es muy difícil que muchas empresas tengan oficializado algún medio de comunicación adicional. ¿Sí? Entonces, desde nuestro punto de vista creemos que el usuario ha corrido más rápido que la empresa. O sea, nosotros lo que tenemos que trabajar es en ayudar a la empresa a poder llegar más rápido al nivel del usuario. Y eso es lo que nosotros planteamos, digamos, con nuestra solución. Y creemos que podemos llegar a solucionar ese problema. La necesidad de la empresa, un poco más. La idea de la presentación es hablar un poquito de la comunicación unificada y directamente vamos a ir a trabajar directamente en la central telefónica. Un ahorro general, un ahorro de energía, modernización. ¿Sí? Distintas necesidades que hoy yo puedo darlas como necesidades. Ahora, cuando hablo de comunicación unificada, lo que decía recién. Hay muchas analistas que hablan de la necesidad de la comunicación, quiénes van a cambiar y demás. Muchas cosas se están cumpliendo, otras cosas no, otras cosas se están demorando, pero está pasando. ¿Cuáles son las ventajas que podemos lograr con las comunicaciones unificadas? Hoy por hoy, yo creo que uno de los puntos principales es el tema de la movilidad. El tema de la movilidad con las comunicaciones unificadas, el tener distintos dispositivos en los cuales pueda llevar la oficina. Por más que no se quiera, ¿no? Pero llevar la oficina y no perder un cliente. Porque perder un llamado a un cliente ya hoy es complicado. O sea, entonces tenemos que buscar herramientas para que nos ayuden a no perder esos clientes, ¿no? Y esto es la torta de la que le hablaba. O sea, la torta hoy para nosotros es un 75% todavía TDM. ¿Sí? Y hay un 25% que ya o ha migrado o está migrando a IP. Eso es lo que nosotros vemos en el mercado. Ahora, hay una pequeña porción de esa torta que ya tiene comunicaciones unificadas. O sea, ahora es muy poca esa torta. ¿Por qué? Porque los players, los jugadores que están en el mercado, disculpen si ofendo a alguno de ellos, tanto desde un Cisco, hasta un Alcatel o las grandes empresas. O sea, es caro llegar a licenciamientos en comunicaciones unificadas. O sea, es muy caro llegar a una solución de comunicaciones unificadas con ellos. Entonces nosotros creemos que, si se fijan, desde el año 2009 el crecimiento ha sido muy bajo. El crecimiento de implementación de telefonía y IP solamente ha sido muy bajo. O sea, podría haber sido mucho más alto. Ahora, la necesidad tecnológica en el cliente existe. Pero creemos que falta una oferta real para el cliente. No hay una oferta real para el cliente. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Entonces comenzamos a buscar darle seguridad, darle estabilidad al cliente, darle escalabilidad, darle las opciones de colaboración al cliente. ¿Sí? Darle una gestión centralizada, lo cual también es importante para grandes empresas. Y aquí viene un poquito a qué tipo de equipamiento nosotros contamos para el cliente y para qué tipo de cliente. Y acá mostramos que tenemos equipos desde la nueva línea micro, ¿sí? Que va desde 15 llamadas concurrentes hacia el gran equipo que tiene mil llamadas concurrentes. Entonces, atendemos todo el abanico de necesidades de empresas. Hoy hay clientes utilizando el equipo superior con 6.000 extensiones, por ejemplo. Nosotros decimos que Dengua es un nuevo concepto. ¿Por qué decimos que es un nuevo concepto? Porque no apunta al licenciamiento. O sea, cada uno de los appliance que estamos trabajando no maneja el licenciamiento. Es como que cada uno de los appliance está limitado solo por el hardware. El hardware es el que limita la cantidad de usuarios que va a poder tener o la cantidad de llamadas simultáneas que va a poder tener. Pero no así limita las funcionalidades. Desde la versión micro hasta la versión advanced, todos los software tienen las mismas funcionalidades. Que ya vamos a ver en detalle. Esto es un poquito de historia de cómo fue avanzando nuestro producto. Desde ser un simple software a pasar a fabricar appliance y distintos tipos de appliance. Esto es el acuerdo que se realizó con Audiocoop. En la cual se decidió la creación de un equipo. ¿Para qué? Para atacar un punto, un tipo de mercado medio. Que ese tipo de mercado medio creíamos que tenía una necesidad importante en cuanto a, no solo las comunicaciones telefónicas. Sino ya sean las comunicaciones de datos de la empresa. La seguridad de la empresa. Entonces se pensó un equipo que además de tener telefonía, tenga router, tenga firewall. Y tenga eso que hoy van a empezar a pedir unos operadores. Que es el session border control. Sería bueno que cada uno se focalice en esto porque todos los operadores van a estar requiriendo este tipo de funcionalidades en el futuro. Este equipo además tiene un switch POE incorporado que permite la conectividad de los teléfonos. Y aquí vemos un poquito de todas las funcionalidades que tiene la central telefónica. Por un lado, el session border control y el firewall para manejar la seguridad de la empresa. Salas de conferencias. Siempre me preguntan cuántas salas de conferencias. Depende de la cantidad de llamadas simultáneas que permite el hardware. Monitoreo de cámara IP. Entonces es una opción nueva que estamos adicionando a la central. Reporte de llamados. Bueno, centro de atención al cliente. Identificamos que cada empresa tiene un centro de atención al cliente. Entonces no era necesario comprar un módulo de call center para recibir llamadas. Entonces se agregó la facilidad del módulo de call center. La posibilidad de provisionamiento. Nosotros venimos de trabajar con un mercado inicial en el cual trabajaba con máquinas análogas. O sea que para instalar una central telefónica simplemente conectaban los cables y todo quedaba funcionando. Entonces tuvimos que reanalizar. En diferentes versiones tuvimos que reanalizar qué hacer con este tipo de usuarios que estaba acostumbrado simplemente ir y conectar la central TDM y conectar los teléfonos. Porque no sabían de IP quizá o no tenían ese conocimiento inicial. Entonces, bueno, se desarrollaron opciones en las cuales el sistema puede buscar todos los teléfonos que estén en la red. Identificarlos y asociarlos a un usuario. Sin la necesidad de que la persona acceda al sistema, acceda al teléfono, configure la IP, sepa dónde está el teléfono, o sea que lo haga todo automatizadamente. Entonces se hizo para hacer una instalación fácil. Bueno, módulo jefe secretaria. Eso lo tienen solamente algunas centrales un poco más importantes, más grandes. Fax, SMS. Mensajero instantáneo. La empresa en el año 2004 creó un mensajero instantáneo para empresas utilizando el protocolo XMPP, que es el que utiliza hoy Google Talk, o el que utiliza Facebook también. La realidad es que no se lo pudimos vender a nadie. No se lo vendimos a nadie. ¿Por qué? Porque en el 2004 todo el mundo decía, pero si yo tengo Messenger, ¿para qué voy a instalar otro mensajero instantáneo en mi empresa? El tema era que nosotros ofrecíamos un mensajero instantáneo interno en la empresa. No hacia afuera de la empresa, hacia adentro. Y hoy en realidad lo que se busca es eso, la presencia, el mensajero dentro de la empresa y demás. Entonces, bueno, lo que hicimos fue simplemente agregarlo a la misma solución. Grabaciones de llamadas. También trabajamos en otros tiempos, uno cuando pensaba en una central telefónica, pensaba, bueno, ¿cuántas llamadas simultáneas puedo grabar? O ¿cuántos puertos tengo opciones de grabar? Bueno, ahora no hay, se olvidó, se cambia ese paradigma. O sea, todos los puertos, todas las llamadas pueden ser grabadas simultáneamente en nuestros equipos. No hay un licenciamiento por grabación de llamadas. Bueno, videoconferencia, como vieron recién, la integración con Aver, o sea, nuestra integración tanto con Aver como con las placas de surf, que se integran a nuestras centrales telefónicas, permiten ya sea integrar Aver para hacer cuatro llamadas de videos simultáneas, o tener N llamadas de videos simultáneas de acuerdo a la cantidad de DSPs que tengan las placas de surf, que permiten agregar múltiples conferencias. En el caso, bueno, por defecto, en todas nuestras centrales telefónicas cuentan con un video phone por software que permite hasta cinco videoconferencias simultáneas. O sea, eso viene licenciado dentro de cada una de las centrales telefónicas. Como dijo Susan, Susan, es gratis, viene incluido, no tiene costo. En cuanto a movilidad, también gratis. Viene el soft phone y el video phone para Android, que lo pueden descargar libremente desde el Market, y también para iPhone y iPad, también tienen un video phone y un soft phone, en el cual lo pueden descargar directamente desde el App Store. Están bien gratis. No vamos a ganar Ness, ¿no? Eso es un problema ya de ustedes. Bueno, las funcionales telefónicas, obviamente, si no, no sería también una central telefónica. Y, bueno, las posibilidades de interactuar, ya sea con los directorios de la empresa, cuando hay una gran empresa que tenga un directorio del DAB, por ejemplo, con Active Directory, en el caso obviamente de Microsoft. Y los preatendedores, que en las otras épocas decíamos, a ver, ¿cuántas tarjetas DISA va a poder usar mi central? Bueno, en este caso no hay tarjetas. O sea, todas las líneas centrales pueden tener IBRs simultáneos. No hay limitaciones en cuanto a IBRs. Y puedo tener la cantidad de IBRs que yo quiera y en los niveles que yo quiera. O sea, eso es un tema y un detalle importante. Porque yo también, en ese caso, puedo estar creando aplicaciones de acceso a bases de datos y demás como un protocolo definido por nosotros hoy en día. Volviendo al equipo, que me permití abrirse el ojo aquí. Lo pueden ir pasando para verlo. Yo creí que lo iban a sortear. El equipo, en este caso, si se fijan, tratamos de reunir en un solo equipo todo lo que necesita hoy una pequeña y mediana empresa. Un VPN server. Antes, para una empresa hablar de un VPN server era como que había que traer un ingeniero de la NASA a la empresa. O sea, bueno, tratamos de poner el VPN server en la empresa y ya vamos a ver la forma fácil de configurarlo. Porque sería muy fácil ponerlo también y después que nadie lo pueda configurar también. Un switch. Un router con calidad de servicio. Un media gateway. Un session border controller. Insisto, vayan viendo lo que es el session border controller. Un firewall. Y cuando digo un firewall, en realidad digo dos firewalls. Porque siempre cuando uno habla de firewall, piensan en protegerse hacia afuera. Pero no piensan en protegerse hacia adentro. Nosotros pensamos en este caso en los dos. Proteger la WAN y proteger la LAN. Dos tipos de firewall. Y la IPPBX en sí misma. Ese es el equipo que es el que está pasando y espero que vuelva. Bien. Como no quiero aburrirlos, voy a entrar directamente. Bueno, recién estábamos hablando con la gente de Eiberg del tema de Skype. Todas nuestras centrales están homologadas y opcionalmente interconectadas vía Skype. ¿Sí? Yo puedo tener mi click to call con Skype. Puedo hacer llamadas directamente a Skype. ¿Sí? Si estoy conectado a un Skype. Puedo buscarme el usuario de mi IPBX. Voy a buscar Dengua. En este caso, C. Dice que está offline, pero realmente en este caso yo puedo llamar. Llamé, me atendió el IBR de la empresa vía Skype. O sea, es otro nuevo medio de comunicación, ya sé, de la nube de Skype. Entonces, en este caso me puede atender alguien. En este momento es feriado, ¿no? Así que nadie me va a atender. ¿Me acuerdo? Como casi todos los días es feriado. Gracias a nuestra presidenta, obviamente. Y no es chiste, ¿no? Ese no es chiste, no es chiste. Saúl, cuando le dije la primera vez me creí que era chiste, pero después me entendió que era cierto. Volvemos a la presentación. Bien. ¿Cómo le contrataba de explicar con el tema de la mensajería unificada? Y la Unified Communication y toda la moda de todo esto. Lo que hicimos fue tratar de unificar todo lo que hablamos de la mensajería unificada en un portal. Y bien es el portal del usuario. El portal del usuario incluye todo lo que es mensajería instantánea. O sea, ahora tenemos un chat dentro de la empresa. Cuando hice un chat dentro de la empresa, a veces los jefes agarran todos los pelos. En el caso mío no es el caso. Pero se agarran los pelos diciendo, no, ahora todo el mundo va a estar hablando por el chat, nadie va a trabajar y nada por el estilo. Nosotros creemos que el chat es una herramienta, en este caso no es el chat, la mensajería instantánea. Es una herramienta colaborativa importante. Y aparte reduce mucho el tráfico de comunicaciones dentro de la empresa. Entonces por eso creemos que es algo importante. Ahora, el administrador de esta central es el que va a decidir quién puede hablar con quién. O sea, no es que le va a ser libre albedrío que todo el mundo va a poder hablar con todo el mundo. Sino que se va a tomar decisiones quién va a poder hablar con quién. Si pueden ver a la derecha, hay una agenda, tiene una agenda diaria, ya sea sincronizada con la empresa, personal. Y un área de noticias que nosotros lo llamamos una especie de red social privada en la empresa. ¿Por qué? Porque también vemos, identificamos, que toda empresa, uno llega a una empresa y tiene distintos paneles de corcho, así que están pegados papelitos de todos colores, diciendo hoy cumple el año Fernando, hoy viene el presidente a la empresa, mañana no viene más, se fue de vacaciones. Mirá, Saúl, pero no acosé. Entonces, lo que decidimos fue que hace falta un medio de comunicación hacia los empleados dentro de una empresa. Entonces, por eso se agregó una especie de Twitter, digamosle así, una especie de red social, en la cual hay comunicación de los rangos superiores hacia abajo en la empresa. En esta primera versión, sí hay la posibilidad de que, bueno, la empresa es la que transmite información y hacia adelante se planea que en realidad haya un árbol de definición, quién puede informar a quién, para poder trabajarlo en grupos y demás. Y en el medio, tiene la posibilidad de ver las opciones de videoconferencia, que vamos a verlo más en detalle, las opciones de videoconferencia y las opciones de colaboración. Las opciones de colaboración, en realidad lo que permiten es compartir un documento y ese documento poder entrar en discusión con cierta cantidad de personas que estén en el chat conmigo, ya sea con una persona o con un grupo. Una herramienta de colaboración de este tipo en cualquier otro producto, es una herramienta cara, una herramienta complicada de conseguir en el mercado. Entonces nosotros lo que decidimos fue este producto, a partir de la versión que está por liberarse en este momento, es dejarlo liberado para todas nuestras versiones. Bueno, así es como se ve un chat, así es como se ve el teléfono, con la posibilidad de tener llamadas telefónicas directas, así es como se ven los anuncios cada vez que me lleva, por ejemplo, un fax, cada vez que me llega un nuevo mensaje de voz, cada vez que tengo una nueva llamada perdida, cada vez que me llevó un SMS, en el caso de países que tengan integración con SMS, tienen la posibilidad de recibir SMS también. Y bueno, acá, antes de pasar a esa parte, vamos a ir a la parte real, en la cual vamos a ver el desktop directamente. Este no soy yo, ¿no? Pero como invertimos en la computadora, al final estoy en la computadora social. Fíjense qué bonito. Estoy en Santiago, evento Sistig y soy guapo. Ya le pusimos a todos guapos, como empezó la gente de Yalín con guapo, Eibel con guapo, son todos guapos, entonces bueno, vamos a ponernos guapos también. Espero que se conecten. ¡Juanco! Te podés conectar. Bien. Mientras tanto, vamos a ver, en este caso la empresa, el usuario recibió un fax, ¿sí? ¿Quiere visualizar ese fax? Esto lo estoy viendo en una central remota, por eso la poní un poco más lento. Bueno, edito el fax y tengo la posibilidad de verlo y también de imprimirlo. Disculpen la lentitud, pero está remoto. Entonces tengo el fax y tengo la posibilidad de imprimirlo directamente. Ya no me hace falta más ninguna máquina de fax. Sí, puedo tener múltiples máquinas de fax virtuales. O sea, no tenemos que olvidar en este caso el fax, pero tampoco va a vender fax. Pero bueno, la realidad es, es algo que se viene, no es algo que está pasando. Hoy hay empresas que, por ejemplo, habían comprado la solución que necesitaban tener 15 máquinas de fax porque a lo mejor recibían ciertos pedidos por cada número de fax. O sea, hoy es algo impresentable en realidad. Con esto hay una posibilidad de crear un fax virtual para cada casilla, ¿no? Y para cada usuario también, obviamente. ¿Se conectó? ¿Vámonos? Sí. ahí esperamos entonces que se conecte. Si se fijan, acá arriba, y muy bonito, me va diciendo cuántos me quedan para abrir. Acá apareció un mensaje nuevo que dice, es un mensaje de voz. Hola, Pablo, estoy dedicando mensajes. Ahí está que cobrada, ya. Bueno, a veces son irrepetibles los mensajes, la mensaje de voz. Pero, ahí estaba el mensaje. ¿Está? Entonces, cada uno de los mensajes de voz, lo interesante es que mensaje de voz, mensaje de fax, me llegan a mi portal, pero aparte me llegan a mi móvil. O sea, porque yo puedo tener mi BlackBerry, mi smartphone, y automáticamente me manda un email, ya sea con el archivo de audio o el archivo de imagen, en el cual yo puedo verlo directamente en mi smartphone. Entonces, no estando en la oficina, no pierdo ese contacto, lo recibo directamente. ¿Dónde está este hombre que se conectó? Yo acá no lo veo. A ver, refrescaré esto con la duda. No lo veo. Yo acá no lo veo. Juanjo, por favor, conectate. Yo me voy a poner en presencia, un detalle, lo estaba llamando a Juanjo, pero yo no estaba presente, ¿se fijan? Tengo que poner, me puse presente para que él también me pueda ver. Él debería estar como Diego, creo. Bueno, vamos a esperar que se conecte el hombre y después se iba. ¿No se va a conectar? Creo que no es este, ahora sí explota. A ver si. Juanjo veo que no quiere aparecer, vamos a seguir con... Acá vamos a... Voy a mostrar en este caso el desktop que está en funcionamiento al día de hoy. Vamos a entrar directamente en APDX con en funcionamiento. Voy a colocar mi usuario. Me permite conectarme desde la red privada o la red pública. Me conecto a la red pública y tengo mi teléfono en la web. Tengo la opción de abrir la videoconferencia. Esto va a estar con máquina aprestada es complicado. Tiene todo configurado, sí. Vamos a ver. ¿Con quién hablo ahí? Emiliano. Hola, Emiliano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bien, todo bien. Acá hay una cierta cantidad de personas viéndote, Emiliano. Te levantamos de la cama por lo que veo. Te levantamos de la cama, ¿no? Sí, muy temprano. Bueno, qué lindo que tenés los 20 años. Pero bueno, es una persona responsable. O sea, hoy no es un día laborable y fue toda en la oficina para poder hacer una llamada. Como verán, ahí lo interesante es que estamos haciendo una videoconferencia en realidad con el nuevo dispositivo prototipo de video de teléfono de Engwa también. y estamos haciendo una llamada desde el videofon nuestro que está aquí en la máquina. Nosotros podríamos en este momento agregar hasta cuatro personas más y esto se empezaría a partir en cuatro. Y nos permite desde la misma central telefónica hacer cinco videoconferencias simultáneas directas. Esto, como dijo Susan, es gratis. viene en todas las centrales embebido este software. Ahora, ¿quiere decir que puedo hacer solo cinco videoconferencias simultáneas? No. Sino que voy a poder hacer cierta cantidad de videoconferencias según la central que tenga. Si tengo una máquina que me va a soportar 30 llamadas simultáneas, sacan la cuenta y van a tener una cierta cantidad de videoconferencias simultáneas. No quiere decir que son solo cinco. Si son 30, dividiránlo y le voy a dar el resultado. Entonces, aquí lo tenemos a Emiliano que, bueno, podríamos agregar a otra persona, o sea, simplemente tomando otra línea, tomando la segunda línea y hacer una segunda llamada donde hace llamada, una cuarta llamada y se van a ir agregando las personas. ¿Sí? No tengo otra persona donde voy a llamar, pero Emiliano, un segundo, te pongo en espera, voy a hacer una llamada, no de video, pero una llamada. ¿Sí? Tomo la segunda línea, él está en espera y voy a, no sé, le voy a llamar a el 4672100 que es un número de externo. Lo voy a poner en conferencia. No sé si le corté, ya voy a llamar algún lado. Yo creo que le corté. Bueno, no voy a llamar luego esta. Perdón, Emiliano, pero no te corté. No. Bien. O sea, yo podría hacer cuatro llamadas simultáneas más e ir agregándolo a uno a uno, ya sea con video o sin video. ¿Sí? En este caso, bueno, si pongo a llamar a demás personas, no tengo salida para ese. Espero que hayan dejado todo bien en el cambio de RAC, ¿no? Ah, bueno. Bien. Si se fijan, ya aquí, en esta versión, ya estaba la pequeña red social dentro de la empresa. ¿Sí? Ya estaba la opción. O sea, ya hoy se estaban transmitiendo los mensajes dentro de la empresa. Emiliano, te voy a cortar. ¿Sí? Muchas gracias. Listo. Adiós. Dale. Chau, chau. No. Bien. Si se fijan, también tengo la posibilidad de ver todas las llamadas realizadas que tengo del día de hoy. Si tengo llamadas perdidas del día de hoy, ¿sí? Puedo simplemente hacer un clic acá y llamarla de nuevo. En este caso, lo llamé sin video. Ahora te llamé sin video para ver si estabas atento. Ajá. Ajá. Gracias, Emiliano. Chau, chau. Chau, chau. 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 Entonces, yo podría devolver las llamadas fácilmente desde un clic. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hicimos esta versión del software, nos dimos cuenta de que puede que no todo el mundo utilice un sofó. Entonces, también lo que hicimos fue definir el nuevo producto, el nuevo centro de comunicaciones unificada, que lo que hace es que ya está basado en un protocolo que aparte funciona en todos los dispositivos. Lo puedo utilizar desde un iPhone, desde un Android, desde un BlackBerry. O sea, lo puedo usar desde todos los dispositivos ya que soporta el protocolo HTML5 y es compatible muy general para con todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puede que use en mi oficina, puede que use como mi agenda o como mi directorio el teléfono, pero cuando es la hora de discar, pido la llamada desde mi celular, pero la llamada me suena en mi teléfono IP de mi oficina. Entonces, suena mi teléfono, cuando levanto mi teléfono, sale la llamada al usuario que quise discar. Pero bueno, si no le molesto me voy a sentar acá para ponerme más cómodo y les voy a mostrar la central directamente. Porque no hay, como dijo la señorita Susser, no hay mejor cosa que verlo, ¿no? Entonces, ya que como Juanjo no me ayuda acá, vamos a entrar a la central. Creo, si no me equivoco, que hay una central aquí local que está en este punto. lo que voy a hacer, voy a entrar desde cero a la configuración de una central telefónica. Cuando digo una central telefónica, es este nuevo concepto de central telefónica, no es la antigua central telefónica, ¿sí? O sea, que ahora voy a configurar todos los servicios de la central telefónica, los voy a configurar vía web. No voy a necesitar más un ingeniero especializado que venga con su teléfono debajo del brazo a conectarlo y configurarme las dictaciones, sino que yo lo voy a poder hacer directamente. Ese es el concepto que busca Dengua. Hay distintos niveles de usuario en la central. Dentro del administrador puedo crear N cantidad de usuarios. El sistema está orientado a usuarios, no está orientado a extensiones, ¿sí? ¿Por qué está orientado a extensiones a usuarios? Es porque no solo va a manejar y maneja los servicios de telefonía de la empresa, sino que, por ejemplo, sobre el tercer cuarto del año se están agregando todos los que son accesos biométricos, ¿sí? Entonces, la central va a poder manejar los accesos y controles de acceso a la empresa, por ejemplo. La apertura de puerta, lo cual hace que la central se convierta realmente en el centro de comunicaciones unificada de la empresa. Voy a ir a los usuarios, estoy configurando la empresa. Acá veo que la gente existe, crea una cierta cantidad de extensiones, esos usuarios tienen asociados extensiones y están en un modo que es un modo teléfono. Voy a ir a ver a este señor, el 200, fíjense nombre, apellido, tiene un tratamiento distinto a la extensión, qué idioma va a tratar, qué imagen subió este señor en la parte de mensajera unificada para yo poder identificarlo, cuál es la extensión y qué contraseña tiene la extensión, obviamente me dice que es débil acá, tengo que chequearlo, qué tipo de protocolo voy a utilizar en esa extensión, puede ser SIT, puede que sea una placa Zangoma en la cual tiene puertos FXS conectados directamente en la máquina, entonces los puertos están habilitados ya directos desde la máquina a una extensión cuando son FXS, puede que sea nos encontramos, nuestro cliente más importante en cuanto a tamaño e importancia fue el banco de Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil obviamente, que tiene 148 sucursales con el producto nuestro de Ingua, tiene 980 llamadas simultáneas en Casa Patriz, en la cual son unos 100.000 si no me equivoco son unas 100.000 llamadas diarias y otras 100.000 llamadas en todo el resto de la red, el cliente por ahí lo llamaría como más crítico porque al ser una banca tiene redundancias regionales, redundancias entre edificios, o sea, tiene muchas cosas de seguridad, ¿no? Nuestra competencia en ese caso fue Cisco, a veces uno se compara y decís, bueno, que es Cisco, que es uno, yo creo que en estos casos a nivel costos beneficios yo creo que ya hay que replantearse un poquito de las grandes marcas también, ¿no? Perdón, pero al que toque también. La configuración de un teléfono, ahora tengo que decir si es un teléfono, simplemente si es un teléfono con video, si es un fax, si es un fax con email, si es una sala de conferencia, si tiene un call center detrás, en el caso del banco de Guayaquil como le decía anteriormente, tiene el call center de Visa por atrás, tiene el call center de Mastercard, de American Express, son softwares que ya le mandan directamente de, creo que un software holandés, si no me equivoco, de videoconferencia. Si es una, otra sorpresa, las cámaras de seguridad, no sé si las tendremos para la tercera parte del año, ¿no? Puedo agregar a Dengua la posibilidad de tener cámaras de seguridad, ¿sí? De poder hacer monitoreo y alertas en cámaras de seguridad. Eso va a estar disponible ya en la cuarta, o sea, digamos, de julio a octubre va a estar disponibilizado también dentro de la central. No quiere decir que van a poder grabar, sino que van a poder monitorear. O sea, si de noche definen que si hay un movimiento y una alerta en una zona, van a tener que recibir una alerta, el sistema le va a mandar una alerta para eso. Nosotros, todos los sistemas que implementamos los utilizamos primero hacia adentro de la empresa y nosotros los estamos utilizando ya hace casi un año. Y la realidad es que el producto ha sido como sin necesidad de la grabación o simplemente hace falta la grabación cuando hay un movimiento. O sea, eso es lo que hemos implementado. Bien, vamos a ir a la parte de los que conozcan de centrales telefónicas vamos a ir a la parte de servicios. O sea, como hacía antes en una central para definir los servicios de un usuario, de una extensión. Si se fijan acá tengo la posibilidad de definir llamadas locales, llamadas nacionales, internacionales. Ahora digo, bueno, no, este señor al móvil no lo voy a dejar llamar. La vida es siempre que me marque con un pin de seguridad. ¿Sí? Así de simple sería con la configuración de esto. Quizá después cuando lleguemos a la charla sería bueno después un feedback de ver cómo lo hacen o cómo se hace en otras centrales también. O sea, para hacer la gestión de este tipo de centrales. ¿Cuánto quiere decir que yo esté solo en un móvil? Sino que puedo estar en distintos lugares. Entonces, tengo que tener una opción de sígueme. Digo, configurar el sígueme. ¿Cómo quiero el sígueme? Que cuando me llamen a mi extensión el sistema me puede buscar por distintos lugares. ¿No? Ahora, ¿yo quiero atender a todos los que me llamen o quiero seleccionar las personas que me llamen? Entonces, tiene la posibilidad de un anuncio. Ese anuncio lo que hace es cuando me llama alguien a mi extensión y no estoy me dice la persona no está en su extensión por favor espere mientras lo comunicamos. Por favor diga su nombre. Diego. Me pone música en espera y me llama al otro lado. Diego quiere comunicarse con usted. Para aceptarlo presione uno sino corte. Entonces yo tengo un sígueme pero sé quién me está llamando y acepto o no quién me está llamando. En muchas partes del mundo solo ese servicio lo vende una telefónica. Para un área directiva de una empresa es súper importante. Si no quiero un sígueme simplemente puedo hacer el prom. Al final en un sígueme no mostré el sígueme. Puedo tener muchos destinos. Entonces puedo decir búscame en mi celular. No estoy en mi celular búsqueme en mi casa. No estoy en mi casa búsqueme en mi tableta. No estoy en mi tableta mándenlo al voicemail y que Dios quiera. Sea lo que Dios quiera. Después veremos qué hacemos. ¿Sí? ¿Sí? Un número de desvío. El tema del jefe secretaria que por ahí muchas centrales no lo tenían. ¿Sí? Pero ya es algo muy común. Entonces voy a decir yo soy el jefe y mi secretaria es no sé creo que tenemos el número doscientos doscientos bueno bueno el doscientos uno. Entonces el doscientos uno es mi secretaria. Entonces todas las llamadas que lleguen a mí se van a transferir directamente a la secretaria. Y solamente ella me va a poder transferir llamadas. Ahora como siempre hay excepciones. Uno puede decir bueno mi suegra no la atiendo nunca. Eso la evito. Eso la evito. Siempre hay alguien que la sirve con la suegra está bien pero bueno. O puedo tener la llamada que tenga de mi casa que pase en directo o que el área de venta me puede llamar directo. O sea puedo tener excepciones. Esas excepciones se cargan en las reglas avanzadas que son anis permitidos o anis bloqueados. Entonces puedo permitir que ciertas personas me llamen directamente a mí. Algo así de fácil sería la configuración. Ahora cuando empezamos a trabajar empezamos a trabajar con TDM y nosotros dijimos es un beneficio tener buzón de voz. Le vamos a dar buzón de voz a todos. Pero resulta que el buzón de voz para algunos no era tan bueno porque decían mire mi empresa si pasa el buzón de voz nadie atiende la llamada no vendo. ¿Hola? ¿Hola? Gracias. Gracias. Vamos a ver. Entonces dijimos ¿Usa buzón de voz o no usa buzón de voz? Entonces tuvimos que definir la opción de que si la extensión tenía buzón de voz o no tenía buzón de voz. O sea, tuvimos que definir esa opción. Siendo que para nosotros creíamos que era algo bueno, le dábamos buzón de voz a todo el mundo y no era tan bueno tampoco. Entonces bueno, tuvimos que definir esto. Bueno, contraseña de buzón de voz, todas las confusiones comunes. Y después tenemos definiciones de la parte del portal del usuario. Entonces yo puedo decir ¿Puedo hacer que este usuario pueda mandar SMS o no? ¿Puedo hacer que el usuario pueda mandar fax o no? Digamos, no le doy que todo el mundo pueda hacer cualquier cosa en el portal del usuario sino que le habilito funcionalidades al portal del usuario. ¿Este señor puede hacer voceo? Cuando digo voceo puede hacer el que obviamente pueda utilizar. O sea, antes estaba un poco el concepto de que había ciertos equipos de los cuales eran voceadores, ¿no? Hoy pasa también que todos los teléfonos son voceadores. Todos los teléfonos tienen la particularidad de tener la posibilidad de hacer un voceador también. Bueno, la intercomunicación. Por ahí vi también que alguien mostró algo de poder hablar desde, poder discar desde un Outlook. ¿Sí? La función acá es nativa. O sea, no hace falta una licencia, no hace falta un adicional. Simplemente es una aplicación que se instala en la PC y permite... Ah, perdón, es gratis también. Gracias por hacerme el cordón. Y es gratis también. No es que no se requiere una licencia. Se instala en la PC para que sea para 32 bits, 64 bits y se integra con el Outlook. Entonces, cuando voy a hacer un... Cuando voy a mi directorio de Outlook y quiero llamar a alguien y hago un clip y cuando hago llamar me suena mi extensión, levanto y sale la segunda llamada al número que yo quise marcar. Así es fácil. Son herramientas que ya son nativas en todo esto. Después, bueno, ocultar identificador, que el usuario pueda o no ocultar identificador cuando hace llamadas. Mensajería, como dije antes, no todo el mundo va a tener mensajería instantánea, o sea que pueda o no utilizar el servicio de mensajería instantánea ese usuario en este caso. Y ahora pasando la... Bueno, ¿qué pasó? Cuando fuimos a grandes empresas, banca y demás, nos encontramos con que, por ejemplo, cuando reemplazamos la primer gran hortel en su momento, nos encontramos con que había funcionalidades que no teníamos y eso es lo que nos gusta también. Nosotros, como nadie, nos despertamos un día y dijimos este es el producto y tenemos todas las funcionalidades y hagamos esto. No. Sino que fuimos aprendiendo del mercado. Vamos aprendiendo y vamos agregando funcionalidades basadas en lo que el mercado nos va cantando. Entonces, apareció este concepto de perfiles de usuario que, ¿qué pasaba? Bueno, querían que toda la administración tenga ciertas rutas específicas. No iban a tener el mismo discado que todo el mundo. Entonces, no se iban a definir si era local, nacional y demás. Y iban a tener ciertos horarios cuando iban a poder usar los teléfonos. Y también querían que el jefe pueda tener líneas especiales dedicadas al jefe. Entonces, nadie podía utilizar las líneas del jefe. Entonces, tuvimos que crear un concepto nuevo en ese caso que nosotros no lo teníamos. Y creamos esto que llamamos perfiles de usuarios. Entonces, hoy puedo venir a una empresa y decir, bien, a ver, este señor, vamos a decir que es de ventas y vamos a decir que es el jefe. el jefe, el jefe trabaja martes y miércoles. No estoy pensando en usted, Saúl. Acá me faltó un if por si no está de vacaciones. Confirmado. Entonces, vamos a decir, bien, voy a crear este grupo pero ahora quiero definir a este grupo decir, bueno, las llamadas locales se las voy a habilitar inimitadamente con cero de duración nacional, le voy a decir que se las habilito pero va a poder llamar 200 segundos máximo. Entonces, le hago un control por cada tipo de llamadas a este grupo solamente. Os digo, bueno, a móviles le voy a dejar que llame pero con el pin de seguridad. ¿Se acuerdan que tenía la opción del pin de seguridad? Pero, dice acá, bueno, le voy a agregar rutas y esto ya es un poco más avanzado, ¿no? Yo puedo decir a este grupo le voy a dar ciertos tipos de rutas y este concepto ya viene, ahí viene ya a mezclarse un poco más con la tecnología IP en cierta forma, ¿no? Porque yo puedo tener rutas IP, rutas TDM, antes yo tenía quizá un solo operador y tenía una sola ruta, ¿no? Salía todo por ahí e iba todo por ahí. O, también ya había empezado a agregar las bases telulares entonces decidía, bueno, por acá iban las bases telulares, por allá iban la parte TDM y demás. Ahora puedo tener operadores distintos, operadores. Puedo tener, oigo, si yo me asocio con un operador que me dé el servicio de terminación de llamadas o originación de llamadas en IP, no necesariamente me va a cobrar por meses, sino puede que me cobre el tráfico que yo tenga también. Entonces, yo podría estar definiendo aquí todo el área del jefe va a llamar solo por un operador. El área de ventas va a llamar todo por otro operador. El área de compras va a llamar por otro operador. Ahora el jefe va a tener tres líneas simultáneas y exclusivas y nadie se las va a poder tocar. Todas esas definiciones me permiten hacerlo acá. Ahora, creo que fue acá en Chile que nos pidieron, dijeron, no, necesitamos, y creo que hay un señor que está por allá, creo que fue, que dijo, necesitamos también poder definir una lista negra de los amigos para que no puedan llamar a los amigos porque si no o iban a quedar en el billing para después ser tarifados. Una cosa así, ¿no? Bueno, también se agregó esa opción. Entonces está la opción de bloquear. Entonces yo puedo decir, bueno, puedo llamar a todos los móviles de Chile, menos a todos estos. Entonces queda la opción para eliminar también a ellos. Me disculpan en esa parte, pero hubo que poner. Bien, entonces con esto hace que sea muy, muy dinámico la posibilidad de crear usuarios. A nivel de grupos, son los grupos, los famosos grupos de venta, compra, asociación de usuarios en los cuales yo voy a hacer que ringuen juntos, no ringuen juntos, que tenga un audio en especial cuando los llamo o no. O sea, distintas funcionalidades. No quiero aburrir en esa parte. La parte de preatendedor. Esta parte es importante. Para nosotros el preatendedor o el IBR, el DISA, o sea, como lo podemos llamar de distintas formas, ¿sí? Antes yo tenía, bueno, si tenía uno o dos IBR simultáneos, cuatro IBR simultáneos. O sea, tenía una limitación en esa parte. Hoy para nosotros no. Ustedes pueden tener IBR en todas las llamadas que entran a la central y lo pueden definir gráficamente. Entonces, si yo creo un IBR, voy a definir IBR, ¿sí? Que voy a, acá tenemos la opción de modos. Entonces, yo cada empresa puede tener un modo diferente porque cada empresa tiene un horario quizá diferente, modo de atención distinto, puedo crear los modos que yo quiera. En estos casos, vienen por defecto creados estos. Si permito que el IBR se llama la extensión, voy a poner confirmar. No le voy a poner ningún número de acceso porque todavía no tengo ningún número. Defino el IBR y defino las opciones. Así es fácil es crear el IBR. Entonces, empiezo a crear opción 1, opción 2. Si marca opción 1, va a venta. Si marca opción 2, va a compras. Si marca opción 3, va a otro IBR. Si marca opción 4, va a otro IBR. Y así puedo crear distintos árboles de IBR como tanto yo quiera. Y con la posibilidad, si se fijan, de llegar en algún punto a ejecutar una aplicación. Cuando hay una aplicación, creo que está el caso de ProChile, creo que fue. En el caso de ProChile, utilizo una aplicación en la cual, cuando entra la llamada, chequea el root de la empresa, y basado en la root de la empresa, eso interactúa contra el server Dynamics de Microsoft vía una API y una TAPI que tiene el sistema y le pasa la información a Dynamics. Entonces, eso hace que el sistema tenga la posibilidad de interactuar con otros sistemas externos. Esta parte de aplicaciones. Otro punto importante y para aquellos que estén en el área de desarrollo, el sistema tiene una parte que nosotros llamamos ecosistema, que tiene un web service, una TAPI, una API, en la cual le permite a desarrolladores externos poder crear las aplicaciones que ellos quieran. Y aparte, les permite crear la aplicación y poder entregarla al ecosistema y poder revenderla a través de todas las centrales que nosotros tenemos en el mundo. Obviamente, vamos a ganar todo plata, algo vamos a compartir. Si no, esa no era gratis. Pero bien. Bueno, a nivel de reportes, todo lo que son llamadas salientes, entrantes, en este caso creo que no tengo, a menos creo que si hay llamadas aquí. Alientes, ¿sí? Hay llamadas, puedo ver las llamadas, el origen, el destino, buscar llamadas por duración, por número de origen, número de destino, etcétera, fechas, grabaciones, esa es otra cosa importante, que el sistema tiene grabaciones para todas las extensiones, o sea, yo puedo opcionalmente, creo que ya al final me salteé de esa parte, viene la parte de usuarios, usuarios, avanzada, y yo ahora puedo decir, que le puedo asociar, por ejemplo, un fax a cada extensión, y digo, grabar, quiero grabar esta extensión, siempre grabar esta extensión, de forma aleatoria, de forma continua, o como quiero grabarla, entonces me permite fácilmente poder definir como grabar a esta extensión, ok, después, hay otras posibilidades de grabación, como por ejemplo, tengo una llamada en línea, y la llamada se me puso complicada, y necesito grabarla, porque es una llamada que necesito grabarla por el tenor que está teniendo la llamada, tengo un conjunto de tecla, que creo que es asterisco 11, y con eso ya empiezo a grabar la llamada, y esa llamada me queda grabada, entonces, aunque algún problema interno en la empresa, o un problema general, puedo recuperar esa llamada, y utilizarla, ¿no? Y después, aquí mismo, tiene la posibilidad de poder definir la capacidad de grabación, la capacidad de grabación en cuanto a cantidad de megas, la capacidad de grabación en cuanto a mensajes de voz que pueda tener en el equipo. Bueno, los distintos códecs que puedo utilizar, esto es un poco más técnico, pero realmente, en realidad, esta funcionalidad no existía en la central, nada más que cuando tuvimos un caso especial, siempre vamos teniendo casos especial en cada país, y tuvimos un caso especial en un país en el cual, cuando el operador recibía la llamada y nosotros le mandábamos, nosotros siempre mandamos todos los códecs, entonces negociamos todos los códecs, entonces del otro lado, el operador cuando recibía todos los códecs de video, el soft switch del operador tenía problemas, entonces optamos por hacerlo opcional, ¿sí? Y opcional, y esto, con esto, en la parte, acá estamos en la parte del usuario, pero si voy a la parte del operador, en la cual voy a definir un operador, nuevo proveedor, y voy a definir qué tipo de proveedor es, es una lengua premium, es una lengua PBX Intercom, o sea que tengo, es una empresa que tiene cinco sucursales y necesito conectarlas a todas entre ellas y de forma transparente para yo poder llamar a través de ellas o llamar al destino local de esa empresa, interconexiones con Microsoft, con Lotus Domino, con Skype for Business, que hoy es el Skype Connect, que hoy todos conocemos, sí con SMS, o sea que yo te puedo tener un gateway, que ese gateway pueda recibir llamadas a celulares y aparte pueda enviar SMS a través de ese gateway, vengo a permitir el envío de SMS. Hoy nos pasó en mercados como por ejemplo en el caso de Perú, en el cual hubo una exigencia un poco fuerte por la cantidad de Asterix que hay en el mercado, de poder interactuar con centrales Asterix. Entonces había ya empresas que tenían muchas cantidades de centrales Asterix instaladas, entonces se agregó hoy el protocolo IAX para la interconexión con ese tipo de centrales. Y el TDM Intercom, esto es interesante, es un protocolo que se agregó, nosotros llamamos protocolo, pero en realidad son formas de configuración, ¿no? Este protocolo que lo que permite es poner, si una central, yo llego a una empresa, esta empresa ya tiene una central grande, de una E1, o dos E1, lo que sea, obviamente esa central no se va a tirar, sino que se va a necesitar extender esa central. Entonces tengo la posibilidad de poner, vengo en el frente, hablando contra el operador, y extender un E1 contra la central existente. ¿Sí? Eso va a hacer que yo la use a la central que hoy está en la empresa como un nodo más. Entonces no tengo que deshacerme de la central que está en la empresa. Eso cuento por fuera por nosotros vamos, prendemos fuego a todas las centrales y las sacamos a todas, ¿no? Pero esa no es la realidad de la empresa. O sea, hay que adaptarse a lo que hoy tiene la empresa y eso es lo que se busca con Dengua también, ¿no? Que pueda convivir. Pero hay muchas experiencias interesantes en eso, es que el usuario que está en la parte en EGENE, después, como le dice a ustedes, copucha, son las empresas a copuchar entre ellos, dice, ah, pero de aquel lado yo no tengo Voidme. De aquel lado no puedo transferir la llamada y no puedo usar el SoFone. ¿Cómo hago? Y ahí se empieza a ver un movimiento dentro de la empresa, termina toda la empresa cambiándose para el otro lado. Al final el cambio hubiera sido más barato y se la cambiaron todas juntas. O sea, nos ha pasado ya en varios lugares ese tema. Bien, acá quería contar una experiencia por ahí interesante que se va a empezar, yo creo, a dar en todos los países. En el caso de Ecuador, la CNT, que en el caso de operador hay un solo operador a nivel nacional que unificó Pacific Tel y Andinatel. Unificó todos los operadores nacionales y hay uno solo que se llama CNT. CNT, desde hace ya un año, cada nueva línea que instala es IP. no entrega ninguna línea más te débil. Entonces, todas las líneas son IP. Para nosotros, felices porque vendemos el tráiler como locos. Pero bien, ¿qué pasó? Nos encontramos en una situación interesante. Un cliente tiene dengua, otro cliente tiene dengua. El jefe tiene teléfono con video, el otro jefe tiene teléfono con video. Conectados, no esas dengua entre ellas, sino son empresas completamente distintas, nada que ver. ¿Sí? Llama a un señor al otro, lo atiende, está hoy hablando el señor Martín Correa, llama a otro señor, lo atiende y cuando levanta el teléfono de video, le sale el video del otro señor. Resulta que el operador, al ser puro IP y al ser, al transmitir todos estos codes, como estamos viendo aquí, en la negociación de toda la llamada, al final se está transmitiendo el video de entre empresas. Entonces, hoy nos está pasando que en Ecuador, desde una dengua a otra dengua, por más que no sean, no estén interconectadas entre ellas, el operador le transmite el video. Yo creo que vamos a llegar a lo mismo acá. O sea, va a llegar el punto al que cuando estén conectados a través todos de la red de NGN, se va a poder transmitir directamente de un punto al otro. Y eso, obviamente, hace que, hace a otro tipo de comunicación, a otro tipo de empresa, a otro tipo de negocio, o sea, ayuda a todo. Nosotros realmente nos sorprendimos porque por ahí a Ecuador lo consideramos un poco cerrado en algunas cosas, pero veo que a nivel telecomunicacional está sorprendiendo en algunos puntos como este, que antes en la región, pero principalmente yo creo que Chile es el que la lleva en muchas cosas y más en telecomunicaciones a nivel región. Muchas cosas se prueban primero acá y después van a la región. Pero bueno, ahí es un caso excepcional, no sé qué ha pasado, pero han avanzado bastante rápido. Bien, a nivel de configuración del equipo, como creo que en un principio les contaba que también queríamos hacer fácil la configuración que antes hacía el ingeniero de la NASA de configurar la VPN, el firewall, el router y demás, ¿no? Entonces, para eso se creó en el caso de la lengua premium, la que sacaron a pasear por ahí y no ha vuelto. Bueno, nos quedó la carcasa acá, ¿eh? Algo tenemos. Tenemos la parte de configuración del equipo. Es muy fácil porque se corre a través de un wizard. El wizard hace que se configuren distintas partes del equipo y después, por ejemplo, tengo la interfaz digital. En este caso es un equipo que tiene una interfaz digital que debe ser el que está por acá arriba. Este. Este es el equipo. Si se fijan, la parte de E1 está desconectada, por eso me dice que el equipo tiene el E1 desconectado. Si voy a la parte del E1 me dice que el cable está desconectado. Tiene una configuración de Claro. Si voy a configurar me dice ¿qué quiere configurarle? GTD, Intel, Claro, Movistar. Están todas las configuraciones predefinidas. Yo puedo simplemente seleccionarla y aplicarla. Así de fácil es configurar teóricamente la E1. Simplemente elijo Intel, Aplicar. Ya me queda la configuración en lista para aplicar. Después, en este caso no las voy a aplicar obviamente. Acá me identifica cuál es el puerto que estoy administrando. Así de fácil es la parte de configuración de E1. Se voy a la parte de seguridad del equipo. O sea, voy a empezar, voy a configurar el firewall. Todavía no confiré el router pero voy a configurar el firewall. Sí. ¿Puedes tener más que un proveedor? ¿En la configuración? Totalmente. Sí, sí, sí. Yo puedo tener en cada E1 un operador distinto. En este caso este equipo tiene un solo E1 por eso puedo ver eso. Correcto. de hecho, este equipo nos ha pasado que viene con un solo E1 pero está la posibilidad de extenderlo utilizando el equipo RedFoam. Sí. Simplemente con un cable USB se extiende a un equipo de un E1 adicional sobre el mismo equipo. Lo interesante es que al no tener licenciamiento en cuanto a cantidad de E1 y demás yo puedo agregarle el equipo que yo quiera. Si mañana quiero agregarle un equipo Zangoma un Vega Stream un Audio Code el equipo que yo quiera se lo puedo... No empecemos señora, ¿no? Ah, creí que me estaba retando como estaba echando. Ah, bueno. Cuando haga eso te voy a dejar. Ah, ok. Ah, bueno. Ya. Entonces yo puedo extender el equipo sea como yo quiera. O sea, no es que ustedes tienen que llamar a asistir y decir necesito agregar 20 extensiones. No, la agregan ustedes. Eso es lo interesante de que lo pueden hacer ustedes dinámicamente. Acá les estaba mostrando cómo configurar el firewall de la empresa. O sea, el equipo trae un firewall en el cual si lo quiero hacer una configuración fácil simplemente me pregunta si quiere una seguridad máxima una seguridad mínima ¿sí? Una seguridad típica. Si quiero definir listas de acceso fíjense que lo que acá hay una explicación suave de que es a ver si se callan allá al fondo por favor. Juanjo ya que no te conectaste por favor. Si yo rechazo o no ciertos paquetes y la seguridad de entrada también y demás ¿no? Las listas de acceso que voy a tener en este equipo porque a lo mejor tengo distintas listas de acceso a nivel de CPIP autorizadas para la entrada a la empresa o salientes. Si tengo un DMZ si uno lo asocia hasta tiene un parecido lo que intentamos hacer es que sea por ahí parecido porque es muy complicada la configuración de un router cuando digo un router no es un router un D-Link un LinkZ un router chiquito ¿no? Es un router y un firewall de en serio o sea no de juguete ¿sí? Entonces cuando digo eso tratamos de hacerlo parecido a uno de juguete pero que obviamente por atrás es una cosa robusta ¿no? Voy a volver a la parte de configuración y voy a la parte de ruteo acuérdense que ahora tenemos un router entonces yo tengo la posibilidad de definir el operador cuál es la próxima ruta del operador ya que ahí voy a recibir la IP pública que me da el operador y ahí voy a definir en realidad yo voy a hacer ruteo a través de él a un IP si el operador me da una segunda ruta para como backup o si tengo algún problema el router en su defecto soporta RIP1 y RIP2 para los que conocen de protocolos ¿sí? Igualmente opcionalmente tiene opciones de BGP etc. Es bastante bastante completo Después yendo a la parte de servicios hablábamos del tema de BPN o sea yo estoy en la calle con mi tableta y quiero conectarme a la empresa o sea hoy para a lo mejor para un jefe o el dueño de la empresa estar con su tableta en la calle yo creo que es algo crítico y correr una aplicación de la empresa ni hablemos también que yo creo que no lo puedo hacer nunca o sea porque conectarse a mi BPN a la empresa es un problema o sea hoy es un problema nosotros lo que tratamos de hacer con esto es hacer lo que sea un poco más fácil o sea el administrador de la red simplemente va a venir acá va a decir habilitar L2TP va a decir qué dirección IP le va a dar desde qué rango desde qué IP hasta qué IP va a crear el usuario usuario 1 usuario 2 usuario 3 usuario 4 y ya queda habilitado para poder acceder así de simple es el acceso de la persona que esté en la calle o sea hoy toda tableta todo Android todo iPad soporta L2TP y PPTP por defecto entonces cuando voy a la parte de red tengo la opción de conectar VPN L2TP usuario password IP ya con eso lo pueden conectar rápidamente y bien fácil esa es la parte interesante entonces lo que seguimos tratando de hacer es hacer fácil algo que hoy por hoy es complicado esto creo que haría a que se puedan vender más soluciones de este tipo que antes era difícil por ahí colocar o aparte tenía 20 equipos asociados a esta misma solución siguiendo con la con la parte de configuración que yo les conté hace unos minutos hablábamos de los equipos de la red que ahora los equipos de la red pueden ser gateways pueden ser teléfonos IP acá dice que no hay ningún teléfono vamos a ver si es cierto vamos a hacer una búsqueda en la red a ver si hay equipos dice que no hay equipos vamos a ir a la interfaz esta y vamos a decirle que busque los equipos que hay en la red esto va a buscar y va a escanear toda la red y va a buscar equipos que estén con una de los identifica cada uno por su macadres identifica cuál es su fabricante y si estuvieran registrados en el DHCP de Dengua el DHCP es el servicio que le entrega la IP a cada uno de los equipos IP de la red puede identificar hasta el modelo de teléfono entonces acá ahora en este caso dice no identificado quiere decir que están conectados a algún DHCP en la red entonces si yo vengo aquí digo bueno acá hay un teléfono Dengua macadres tal digo ok este es el teléfono voy a decir que es el teléfono de Diego en este caso voy a decir que es un modelo de W300 le voy a agregar el usuario vamos a decir que el usuario es el 200 listo confirmar listo quedó configurado mi teléfono así de rápido y fácil es configurar un teléfono Dengua en este caso al igual un teléfono Yalink y otras marcas que también son reconocidas en el mercado pero no las vamos a nombrar en este momento si se fijan acá en la parte de modelos van a poder encontrar nosotros a medida que la empresa va homologando equipos los va agregando esta lista esta lista se va mutriendo siempre también por los requerimientos de los clientes voy al caso de los modelos Yalink por ejemplo voy a decir también nos pasaba que un cliente instalaba un teléfono y decía estoy instalando un T20 ¿está seguro? no sé a ver bueno a ver fíjese es ese el modelo entonces tuvimos que agregarle las imágenes para que realmente se fijen si realmente era el modelo tuvimos que llegar hasta ese punto en realidad para tratar de hacerlo fácil también el tema ¿no? eso lo que tratamos de buscar es hacer la vida fácil eso es lo que tratamos de buscar después vemos cómo se la complicamos más adelante el framework o quiero saber el template por ahí algunos les voy a hablar de chino básico otros van a entender pero para poder configurar el teléfono hacen falta muchísimas variables que a lo mejor no necesito ni aprender entonces yo lo puedo hacer de una forma más fácil con esta aplicación ¿no? entonces el teléfono el sistema por defecto ya tiene guardado todas estas variables que ustedes no necesitan conocer y ya las tiene preconfiguradas entonces simplemente después lo que hace es configurársela al teléfono y mediante distintas funciones lo puede apagar prender y hacer unas cositas nuevas que eso está en la versión nueva ya bien gratis también la parte de provisionamiento todavía es gratis no lo que se busca me gusta Susan mira hace dos Elisa Elisa dice Susan Elisa hace dos semanas que estamos ya juntos dando vueltas por Latinoamérica dando distintas conferencias en distintas partes en distintas ciudades y y el concepto de de Eiber tiene mucho que ver con nosotros también en el sentido de que no no hay peros ¿sí? no hay 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 todo lo que están viendo está dentro del producto no hay nada que no está ¿sí? eso es lo lo importante bien así de fácil ir a configurar un teléfono otra cosa bueno no sé acá si este señor tiene para capturar el paquete pero imagínense que bueno que quiero voy a entrar a una central remota en la cual pueda pueda realmente hacer un divag lo que trato lo que trato de mostrarles es que se trata de que sea fácil y que se entienda lo que uno está haciendo ¿no? voy a hacer un divag de una llamada ¿sí? voy a hacer un monitor de una llamada voy a llamar por Skype a mi oficina creo que estaba aquí tengo sed llamar se fijan llegó una llamada anónima anónima porque el usuario de Skype no tiene número sino tiene un ID el usuario es de Giones es mi usuario dice que viene de zip.skype.com está el ringing en este momento digo Giones y ya lo pasó en la extensión 103 está ringeando ¿sienden? en la extensión 103 previo no está el 103 la pasó al 102 no está el 102 la pasó al 115 empieza ahora a saltar dentro de la empresa ya que no hay nadie pasó al 104 pero si se dice fija que es algo muy legible o sea es algo fácil de identificar ¿sí? no sé como le decían acá pero yo creo que creo que era APH APH allá en Argentina le dicen APB después el regalo viene a ver ustedes me dicen que era eso ¿no? bien así de fácil fue el debug de la llamada ahora me llama el operador porque ya me dice che te estoy queriendo le mandan una llamada en IP no conecta yo creo que no estamos negociando bien algo pasame la captura de la llamada entonces el señor que antes se dedicaba a hacer la instalación de central TDM le dice disculpame ¿de qué estamos hablando? bueno lo que nosotros hicimos tratar de hacerse lo más fácil es decir bueno haga una captura de paquetes en la central diga ¿qué protocolo va a poner? sí ok vamos a hacer una prueba va a hacer test le vamos a poner y vamos a hacer una captura vamos de nuevo estoy conectado voy a hacer la llamada de acá me sentieron de nuevo espero vamos a ver que corto la llamada fue excelente tengo el debug paro el debug me generó el archivo si no sé qué hacer con este archivo se lo mandé al operador el operador me dirá qué está pasando y si no espero que este señor tenga cómo abrir esto acá lo abrí me abre un paquete de captura de información muy grande de la red y demás y van a ver qué fácil que se ve todo esto parece difícil pero es fácil voy al call le digo a ver qué llamada hubo acá estuvo la llamada flow y ahí está la llamada cada detalle de la llamada cómo fue cómo le dio un try cómo le dio el ok el teléfono y qué codex negoció cómo le dio un acknowledge cómo le dio un byte y cómo le dijo chao cerró el ok y cerró toda la señalización o sea quiere decir que estuvo todo bien pero fue así así de fácil digamos poder hacer este debug para mandarle al operador o para yo estar tranquilo y que la llamada fue correcta de nuevo tratamos de darles herramientas para que no necesiten al ingeniero de la NASA tratemos de hacerlo fácil vamos a cerrar todo este tema después puedo borrarlo dejarlo aquí Juanjo ¿me vas a hablar al final o no? no sé ¿está enojado Juanjo? si no hizo nada hoy ¿lo qué? ah ok 2, 2, 1, 2, 3 era tan fácil como que no sabía el pavor de mi máquina pero bueno un detalle ¿en lo del banco? claro es lo mismo 2, 2, 1, 2, 3 mi número de documento por eso es el root como se pone el root quiero mostrarles en realidad bien antes de ir a a Juanjo en un momento empezamos a ver la necesidad y a perder unas licitaciones que era lo más grave en el cual decía la central tiene el teléfono tiene que ser la misma marca de la central quedamos fuera ¿sí? entonces bueno se empezó a trabajar con 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 en este caso para la fabricación de los teléfonos de engua por el cual se llevó a la a la creación de la de la línea de teléfonos de engua que hoy existe en tres modelos con una con una consola también que no está aquí la pueden ver en el stand entonces hoy tenemos una línea completa de teléfonos de engua y con con un par de sorpresas también por venir y seguimos avanzando en el tiempo y quedamos fuera de otra licitación porque nos puso Cisco también lamentablemente siempre la briga con Cisco agregó que tenía que tener un centro de entrenamiento online con certificaciones entonces comenzamos a trabajar en generar un centro de certificación online con un nivel inicial por ahí básico para la gente que venía de TDM y otro básico también para la gente que venía de IP entonces para que cuando tengamos que hablar con cada uno de ellos sepamos y estemos hablando el mismo lenguaje entonces se fue generando ese centro hoy estamos ya en el lanzamiento de esa segunda versión de ese portal en la cual gratamente ha dado mucho beneficio hoy está ya en tres idiomas el portal ya está en tres idiomas inglés español y portugués como está la central también y distintas universidades de latinoamérica ya están en distintas conversaciones con nosotros para integrarla como una currícula dentro de las carreras lo cual para nosotros es un punto no menor ya estamos dando distintas charlas esa currícula que nosotros presentamos a las universidades ya que presentamos una especie de plan a las universidades en realidad de nuevo empezamos a jugar el mismo papel que juega hoy un Cisco a nuestro nivel obviamente pero con lo que nosotros sabemos hacer hoy ya por ejemplo en el portal los invito a todos en el folleto que tienen en sus manos de Dengue lo invito a pasar por el stand es training.dengue.com ustedes pueden entrar y pueden ya ver todo lo que se va a venir de acá hasta fin de año ya están subidas las informaciones de todos los accesos biométricos ya están subidas todas las informaciones de acceso de cámaras seguridad etc para nosotros fue importante el tema del entrenamiento después de los teléfonos apareció otra necesidad y fueron los switch se empezaron a fabricar switch de cuatro puertos y de ocho puertos POE porque pensábamos que la empresa chica necesitaba también de este tipo de soluciones y en distintas partes de latinoamérica no había muchas soluciones de este tipo quizá cuando la empresa ya era grande cuando la empresa ya tenía su Cisco su Tricon etc no era un problema pero cuando la empresa era chica o tenía un switch POE era algo complicado entonces se encontró un nicho en la parte de switch y hoy también se están fabricando switch tengo que lo pueden ver en el stand y creo que por acá también están todos conectados por todos lados hay un switchito chiquito de eso parecen un virus están por todos lados después seguimos avanzando siempre en este caso apoyados por la familia en cinema que por CISTE que en este caso y se empezaron también a ver el tema de las UPS cada central que se conectaba necesita una UPS también era como dejarle para que lo vaya a alguien servidito y lo ponga entonces bueno también se comenzó a trabajar en la UPS entonces hay una UPS que hoy ya está con una especie de branding inicialmente ya que fue el primer prototipo pero hoy la UPS ya existe como producto ya hay varias en el mercado y es un producto que acompaña también a la central eso es súper importante seguimos en el tiempo y vimos la necesidad de tener el portero entonces se lanzó la fabricación del portero IP hoy ya tenemos una línea de cuatro porteros IP cuatro porteros un portero que es empotrado en la pared otro portero que es externo de un solo pulsador y de múltiples pulsadores para poder elegir por ejemplo un edificio el acceso a un edificio y la apertura de puertas siempre con una apertura de puertas de hasta dos puertas por cada portero si se fijan nos dimos cuenta que era muy necesario el acompañamiento de toda la solución de hardware pegada a la central y después creo que fue el último de los puntos al momento el tema de RTX es decir todos pasaron por el stand de RTX son RTX por ahí tiene una empresa que tiene un perfil muy bajo pero si ustedes vieron quienes son sus clientes los que tuvieron en la charla no son ningún perfil bajo ninguno de sus clientes son todos clientes de un alto nivel y reconocidos hoy en el mercado bueno tuvimos la suerte y se tomó la decisión de fabricar estos teléfonos con con RTX y a partir del mes entrante en realidad ya están los teléfonos Dengua que bueno basado en tecnologías DEC que permiten tener hasta 100 teléfonos por ¿perdó? 200 al final me quedó corto después dice que somos mentirosos los argentinos voy a aclarar algo yo no soy argentino soy de Córdoba vamos vamos a hacer la diferencia entonces entonces se pusieron se largó la fabricación de este teléfono DEC ya que también se rumoreó en el mercado y fue realmente cierto que hay distintos fabricantes que están dejando de fabricar estos teléfonos por una cuestión o por otra entonces se da una oportunidad importante en el mercado de llegar con esta nueva solución inalámbrica para la empresa y lo importante es que no es solo para la empresa chica es para la empresa grande esos teléfonos tienen la posibilidad de tener una especie de roaming importante dentro de la empresa o no solo no quiero llegar contar hasta donde puede llegar pero en realidad va mucho más allá de la empresa el teléfono por eso es importante que estén de cerca y sigan de cerca lo que vamos a estar publicando y los casos de estudio que vamos a estar publicando en la web yo creo que Juanjo en algún momento se va a decidir y vamos a la parte de videoconferencia en la parte de videoconferencia creemos que que bueno una una sinergia importante con los con los equipos AVER nosotros por un lado todos nuestros softphone que ya están en Android que están en iPhone que están en iPad ya tienen creo que lo dejé por acá tienen la la posibilidad de de tener videoconferencia también liberada dentro gratis también dentro de las teléfonos lo pueden bajar del Apple Store también tiene la posibilidad también de manejar texto en la cual interactúa con el desktop interactuando con mensajería instantánea entonces tiene video mensajería instantánea todo liberado esto lo pueden bajar y es un producto que está completamente liberado después hay distintas sorpresas que la vamos a guardar para la próxima pero como verán tiene las soluciones grupales es la solución de MCU cuando hablo de la solución de MCU abre una solución en la cual están incorporadas estas placas estas placas esta plaquita así como la ves como la ven tiene la posibilidad de hacer 300 conferencias simultáneas de audio ¿si? ¿me equivoqué? 300 300 conferencias de audio o sea quizás ellos no la venden por ese lado porque en realidad el tema viene por el video pero vienen 300 de audio podría tener una solución de 300 de audio puedo tener 20 de video puedo tener 5 en high definition aquí mismo sobre esta acá lo interesante de esta placa que si ustedes ven ahí atrás la máquina yo llamo MCU porque nosotros planeamos comercializarlo como un MCU ahora todo aquel que tenga una dengua va a poder poner esta placa dentro de ella ¿ok? simplemente agregando esta placa va a poder tener y gozar todas las funcionalidades de videoconferencias múltiples que vieron que presentó el señor Drone ¿si? no es menor este producto no es algo menor y ahora vamos a verlo a Juanjo a ver si está por ahí Juanjo vamos a ir a verlo es 200 ¿quién soy yo Juanjo? este vendría a ser el portal del usuario el nuevo de nueva generación esto ejecuta la aplicación Java vamos a aplicarla de nuevo voy a poner presente si no Juanjo no me quiere hablar ¿y quién sos vos Juanjo? yo te tengo como amigo Juanjo yo creo que no te tengo como amigo ese es el problema vamos a agregar a ¿cómo se llama este? Diego esto no te veo es que yo le cambié el nombre o algo bien no queremos que charlemos ¿por qué no entras vos con tu usuario y yo entro con el mío porque si no acá vamos a ver más fácil o no eso acá estoy Juanjo estoy abajo vamos a ver si quiere entrar si se fijan ahí cambió el color de Juanjo quiere decir que está presente Juanjo ¿me quieres hablar a ver qué pasa? algo que no está ok vamos a ver hola decirme algo lindo se está poniendo complicado complicado esto somos open más pero bueno vamos a explicar bien si se fijan bueno acá yo podría estar teniendo charlas con distintas personas vos me estás bueno yo te voy a te voy a hacer vos escríbeme a ver escríbeme vos ahí ven ven aquí arriba me lleva un mensaje nuevo de Juanjo si yo tengo esto cerrado me aparecen los mensajes nuevos bonitos me llegó un fax me llegó una llamada y no la atendí me llegó un nuevo voicemail todos estos mensajes van a ir apareciendo allá como a mí me pareció que el en el caso no sé si les parece a ustedes pero el Skype me parece como súper pesado que cada vez que aparece uno pa 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 te aparecen nuevos mensajes entonces dijimos vamos a dejar el primer mensaje que mande esa persona aparece después no aparece más ninguno porque si estoy en una reunión a lo mejor me están molestando y me están haciendo un pop ups que me molestan entonces dijimos no vamos a dejar que esto se esconda y vayan apareciendo acá se vayan sumando la cantidad de números aquí para que sea un poco más práctico entonces bueno cuando yo abro me dice hola perdón soy bonito ahora me puso ah bueno trolo y le vamos a cortar porque ya se está poniendo difícil la conversación y la expresa ¿está? Juanjo apagó su equipo se desconectó y ya quedó ok bien ¿qué es lo que tiene lo que tiene de interesante todo esto? voy a cerrar esas conversaciones que vimos aquí que en este caso sería una conversación un poco complicada yo podría grabarla el administrador de la empresa podría decidir que todas las conversaciones entre A y B puedan grabarse que debería ser lo mismo que grabar una llamada pero tener una charla de texto que a lo mejor después me dice ah me dijiste te dije me dijiste te dije queda grabada esa charla entonces es un tema a nivel de empresa un tema importante por otro lado aquí a la izquierda tienen tres tres opciones la agenda de la empresa cuando perdón cuando digo la empresa quiero decir todas las extensiones de la empresa después tengo la la agenda personal y la agenda nacional ¿sí? hola ¿luís? ¿luís? deja de hablar en la parte en la parte nacional puedo tener toda una agenda de esto nos pasó en el banco de Guayaquil que el banco de Guayaquil pidió para nosotros en ese momento era una locura pero dijeron queremos agregar todo el directorio nacional así cuando la gente nos llama sabemos quién está llamando o cuando vamos a llamar sabemos quién es el número al cual vamos a discar para allá cuando lo llamamos para hacerle la gestión de cobranza también sabemos quién es pero por otro lado tenemos la verificación del número donde estamos llamando ¿sí? nos pareció bueno entonces bien y por otro acá justo apareció la parte del tweet que hablábamos acá los desarrolladores están jugando un poco con el producto en estos casos ¿no? y dice bueno Nalvadian para nosotros David Nalvadian que es tenista de este argentino es insoportable no se vieron lo que pasó ahora en el campeonato este que hubo que le pateó la cosa bueno en Argentina es bastante insoportable el tipo medio creído y ahí como verán las cargadas dentro de la empresa son importantes y bueno después algo que creo que vamos a estar todos de acuerdo con Ana lo bueno que estoy y bueno y Megan Fox que lindo que está quedando en todo esto estos son los tweets en realidad que se van a poder manejar hacia adentro de la empresa en realidad que son cosas son informaciones en realidad dentro de la empresa y por otro lado la agenda que la agenda una empresa creo que fue en Perú también nos dijo mira hay una tendencia muy fuerte y estamos migrando muchas empresas están migrando toda su email toda su agenda todo su directorio a Google ¿sí? entonces nos propusieron por qué no lo integran a todo esto con Google o sea que cuando yo entre al desktop pueda decir lo uso local en la PBX o lo integro con Google entonces en este momento ya se están iniciando los trabajos para que esa agenda aparte de pueda trabajar dentro de la misma central pueda integrarse con Google directamente entonces ¿eso qué me permite? me permite obviamente hacer un un sharing de documentos me permite hacer un tener un wiki compartido también dentro de la empresa me permite que la agenda la pueda alcanzar desde cualquier lado también porque cuando muchas veces no estoy en la empresa hay un problema conectarse al mail de la empresa esto que el otro esto va a estar en la nube entonces es un servicio que puede estar relacionado adentro de la empresa y en la nube por eso un producto que hacia adelante tiene un futuro interesante de integración ¿sí? entonces esto es lo que estamos planteando hoy como el nuevo desktop no cerré ¿lo podés abrir? un caso de chat con voz medio hablate a voz medio ah te fuiste ok bien ahí en el chat cuando entramos a la opción de chat tenemos la posibilidad de hacer una videoconferencia también que es la videoconferencia que vimos en la versión anterior y como frutilla del póster como le decimos se le se le agrega la parte de compartir documentos ¿sí? que lo que tiene esto ya le agrega una parte de colaboración importante en realidad ¿no? porque permite que una persona pueda compartir un documento tener una reunión de colaboración con todo un grupo quizá tomar decisiones sobre ese documento siento que quizá una herramienta de este tipo con alguna empresa X tiene un costo muy alto ¿sí? entonces acá estamos logrando una herramienta buena y de bajo costo bueno según Saúl estamos ya bueno corto de tiempo yo fui muy fuera sigo hablando toda la noche pero tampoco quiero aburrirlo con tanto de la central porque hay muchas cosas que no que por ahí son algunas técnicas otras no lo que me gustaría es si si tienen algunas preguntas y yo pueda responderla con gusto despacio ¿consultas? si no todo no quedó claro espero que haya quedado todo verde o sea de última me haya quedado todo color verde bueno muchas gracias por el tiempo sé que todos son interrumpadas para atendernos y muchas gracias 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 Gracias.